Quise tratarte como gente Valleguas brutas las encuentro por manadas Quiero decirte aunque te llene de amargura Que este potrillo con las mulas no se junta A mi los cuernos no me gustan ni en pintura No chiquitita yo no sirvo pa' la yunta Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral Yo que soñaba correr por la llanura Con una yegua que me diera amor sincero Pero contigo yo no voy ni a la pastura Pues me saliste con los cascos muy ligeros Ya me di cuenta que tu no sabes de rienda Sientes la silla y no dejas de reparar Eres tan bronca que cualquier soga revientas Pues te me largas ahora mismo otro corral